Sí, llegó el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la habilitación. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Está recibiendo las primeras indicaciones. ¿Habilitan a partir de hoy este importante día de comunicación? Muy buenos días. Sí, estamos habilitando este viaducto, que es el primero de dos que se van a tener en este sitio. En este caso estamos hablando del viaducto que va a tener la dirección de Asunción a Limpio y que representa un 60% en el avance de las obras que forman parte del mejoramiento del tramo de Mariano Roca Alonso a Limpio. Con esto vamos a permitir que el consorcio constructor pueda avanzar con el segundo viaducto y con la intención de terminarlo para fin de año. Ministro, ¿esto se habilita en un solo sentido o en doble sentido? Porque estamos viviendo la señalización por lo menos en doble sentido. Entiendo que estamos hablando de un sentido. En la primera etapa se va a habilitar en un sentido para empezar a hacer los trabajos de desvío y una vez que concluyamos los trabajos de desvío vamos a habilitar en ida y vuelta. Ministro, ¿de ahora en más comienza ya el segundo viaducto? El segundo viaducto, sí, correcto. Con la idea de terminarlo para fin de año. ¿En cuestión de todas estas obras, cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando acá? 22 millones de dólares. Bueno, reiterando esto, Ministro, ustedes hoy están inaugurando un tramo Roca Alonso Limpio. Estamos habilitando el tramo de este viaducto en dirección a Limpio, de Asunción a Limpio. Esta no es una inauguración todavía, pero estamos caminando muy rápidamente, avanzando con esta obra que ya supera un 60% en el avance de la misma. Y con mucho optimismo estamos progresando hacia la finalización de esta obra el año que viene. Todo este tramo, por lo menos, de Roca Alonso Limpio, se ha como ocho viaductos, o sea, de ambos lados dos, ¿verdad? Cuatro viaductos estamos hablando. Esta es una obra que convierte lo que hoy es un tramo de ida y vuelta. Todos conocemos lo que ha sido este tramo de Mariano Roca Alonso Limpio, ya totalmente saturado, y lo convierte finalmente en ocho carriles, teniendo en cuenta las calles colectoras. Se produce una ampliación significativa de la capacidad de tránsito. Acá estamos hablando de 33.000 vehículos por día. Bueno, es lo que está señalando el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en su llegada a este lugar. Compañeros, queda habilitada a partir de cuestión de minutos se va a habilitar ya este tramo. Yo le preguntaba al ministro porque hay una señalización, si bien desde el primer momento se manejaba de que iba a ser de un solo sentido, hay una señalización que va uno hacia arriba, hacia Limpio, y el otro es desde Limpio hacia Mariano Roca Alonso, pero finalmente se va a habilitar en un solo carril. Los demás van a tener que circular todavía por abajo. Y ya va a comenzar la construcción del otro viaducto al lado mismo, que va a servir para la gente que viene desde Limpio con dirección a Mariano Roca Alonso. Se terminaría la obra completamente, concluiría para fin de año, según señalaba el ministro de Obras Públicas. Y es importante también un paso muy significativo para evitar el congestionamiento, esto que significa todo un problema, entrar a Ciudad Capital desde las ciudades aledañas, compañeros. Bueno, excelente. Gracias, Josías. Gracias por este reporte. Ya le vamos a preguntar.